Los equipos de rescate continúan la búsqueda del avión de Air Asia y tratan de encontrar la cola del avión después de algo más de una semana de que la nave se estrelló en el mar de Java con 162 personas a bordo. El vuelo despegó de la ciudad de Surabaya, en la isla de Java, el 28 de diciembre y tenía previsto aterrizar unas dos horas después en Singapur, pero se estrelló en el mar de Java 40 minutos después de partir. El piloto llamó a la torre de control en Indonesia cuando sobrevolaba el mar de Java y solicitó permiso para virar a la izquierda para eludir una tormenta. La torre de control aprobó el viraje en el momento, pero cuando unos minutos después llamó al piloto para aprobar un ascenso menor al acordado, no pudo establecer contacto. Por el momento fueron recuperados 34 cadáveres, de los que 9 ya están identificados, informaron las autoridades locales. El mal tiempo y las fuertes corrientes en el noroeste del mar de Java dificultan las tareas para acceder a unos 30 metros de profundidad a los cinco grandes objetos localizados con radares que formarían el cuerpo del avión. Se cree que parte de los viajeros del Airbus pueden encontrarse atrapados en los asientos de esos posibles restos que miden entre 7 y 10 metros de largo. Los buzos y los submarinos no tripulados aún esperan poder proceder a confirmar que los restos pertenecen al avión. Un total de 27 barcos y 20 aeronaves de diversos países participan en las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas y de las cajas negras del avión de AirAsia, indicó la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate Basarnas de Indonesia.